Y la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Permítame decir, ya terminando este debate, que es bueno que se haya dado este debate. Permítame decir que es bueno que hayamos discutido este tema que está en el debate de todos los argentinos. Que es bueno que nuestros compatriotas nos vean a sus representantes discutiendo los temas que les preocupan. Que no estamos en otro lado que no sea resolviendo, discutiendo y votando acerca de los aspectos que realmente son sustantivos para poder llegar a fin de mes. Permítame decir también que es bueno que esto ocurra en el Congreso y que esto fortalece la democracia. He escuchado dos o tres veces desde el Club del Helicóptero hasta la diputada preopinante volver a hablar del 2001. No queremos de ninguna manera volver al 2001. Luchamos por la democracia, que la democracia funcione implica que este Congreso discuta los temas sustantivos. Y que el pueblo encuentre en las instituciones de la democracia las respuestas, porque si no lo busca de otra manera. Y lo importante para que discutamos acá los temas, tiene que ver y no volver al 2001. No solo con lo que sufrió nuestro pueblo en el 2001, sino que los que estamos de este lado somos también los que nos pusimos el país al hombro. Y con un 25% de desocupación, con dos de cada tres chicos pobres, con el desdodamiento más grande de la historia argentina, lo sacamos de esa crisis. Quiero referirme a que hace casi un mes que estamos discutiendo este tema y fue bueno, inclusive aunque sin querer, que esta casa haya sido receptiva, como le hemos ido a nuestro bloque, de todos aquellos afectados por las tarifas. Recibimos a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores de la cultura, del deporte, recibimos a los trabajadores, a todos aquellos que no llegan a fin de mes. Y quiero decirle que es bueno que haya ocurrido, porque eso nos permitió entender y comprender la angustia que se sufre en cada uno de los hogares. Es angustia, es dolor, es no saber cómo se llega. Yo escuché acá cifras que realmente, señor Presidente, me llaman la atención. Información que no sé de dónde sale. Por ejemplo, de los que dicen que defienden a la clase media, y voy a citar artículos de Clarín. Este es un artículo de Clarín de hace 15 días. La nueva canasta de la clase media argentina, el 37% va en tarifas. A ver si está claro, dice, es para una familia tipo porteña de clase media, según los datos oficiales. Antes el principal gasto era comida. Y les recomiendo también al que dijo que era el 707, que era el 3%, que lea este artículo de Ismael Bermúdez también del diario Clarín. Verán que hay solamente una barra para un lado y todo el otro va para el otro lado. Solo tarifas, hay que decirlo, aumentó del 12 al 18% y dice el peso de las tarifas en los hogares porteños. Sintetizo. En 27 meses, dice Bermúdez, la inflación promedio fue del 89,4%. Las tarifas promedio de gas, 360%, de agua el 370% y electricidad el 1.036. Esto es lo que pasa en los hogares. Quien no se angustia, quien no se preocupa por los que están viviendo esta situación, quien desea defender la clase media y no le reconoce esto, es que mira para otro lado de la realidad. Y voy a dedicar mis últimos 2, 3 minutos a otro tema que me parece importante, porque lo ha definido recién el diputado Portucumán, muy bien el diputado Miranda, respecto de qué es demagogia. ¿Qué es demagogia? Dijeron populismo y demagogia. Mire, a nuestro bloque se le puede acusar de muchas cosas, de demagogia no, porque lo que estamos diciendo ahora es lo que hicimos en el gobierno. Se puede discutir si fue demasiado o no fue demasiado, pero estamos discutiendo por subsidios que lo hicimos en el gobierno. ¿Qué es demagogia? Demagogia es esto, por ejemplo. Esto es del 2014, dice, quita de los subsidios, la oposición habló de tarifazo contra la clase media. Referentes del PRO, de la UCR y del MST, recién algunos decían por qué el peronismo está a Estados Unidos, parece más difícil unir PRO, UCR y MST. Pero bueno, acá la diputada Burrich decía que esto es un golpe a la clase media, porque habíamos aumentado el 20%. Esto, para la oposición, esto es un tarifazo, 2014. Eso es demagogia, es decir una cosa cuando uno está en la oposición y hace el otro en el gobierno, nosotros nos equivocamos en muchas cosas, las tenemos que corregir, pero en la misma dirección. Yo fui ministro, me equivoqué también, muchas cosas pueden ser solucionadas y mejoradas, pero no es demagogia, no es mentirle al pueblo. Como dice acá, pese a que la oposición, dice la Nación, decía que los subsidios debían reducirse, ayer calificó de tarifazo la medida del gobierno. Y termino, porque también se ha planteado acá, voy a leer un párrafo de un proyecto de resolución, dice la desesperación del gobierno por obtener ayuda financiera externa derivó en la omnipresencia de los organismos multilaterales de crédito en la vida nacional, imponiendo al país una agenda de prioridades, las cuales no solo distan mucho de las angustias y necesidades de nuestra sociedad, sino que generan y las agravan. ¿Qué es esto? Este es el proyecto presentado por la doctora Carrió en el año 2002 que pedía repudiar y declarar personas no gratas a los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Esto era en la oposición, ahora salen a defender al Fondo Monetario Internacional. Claro que lo firmó con el diputado Alfredo Bravo, el profesor Alfredo Bravo, a quien admiramos y queremos y extrañamos. Ahora firma con otros diputados, pero claramente le decimos a los amigos radicales, no se asombren porque los peronistas estemos unidos. Lo asombroso es que el partido de Alfonsín, el partido de Ilia, el partido de Leandro Alem, sea el partido que hoy está aliado a este tipo de medidas. Este es el miembro informante del Senado, del partido radical, hablando en el 2005 contra el Fondo Monetario Internacional. Si lo leyéramos hoy, no se puede haber dicho eso en la oposición y hoy estar en el oficialismo. Realmente hemos tenido una historia común, defendimos siempre los intereses populares. Es fundamental recuperar esa coherencia. Quiero decir, para terminar, que es verdad que hemos escuchado en reiteradas ocasiones en el día de hoy que nos ha llamado demagogo, ya lo hemos discutido, que se confunde popular con populista y se nos ha dicho populista. Lo que nunca nos van a poder decir es que traicionamos los intereses de la patria y que fuimos de rodillas a Washington a pedir por una limosna para sacar a la Argentina de la crisis que le está produciendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.